Música Música Vamos chavules Tú bien que no hay los cánticos esos, tío Jajajaja Luego hay partidazo, no? Vamos a ver, el malchonín está delante de ti Control Y tomamos Esto si que es jodido, eh? Segura de estos objetivos Tomamos A Buena Joder, que buena hay ángel Joder, tal Joder, tal Si, macho, el de arriba Tío, a ver si podemos entrar uno o dos Y otro que se quede en el balcón ese Que es la polla ese balcón No Joder, que buena hay Tomamos P Tomamos P Tomamos P Puto compañero, tío, se pone delante todo el rato, tío Puto compañero, tío, se pone delante todo el rato, tío Ah, chavales, de puta madre, eh O sea El de arriba muerto Ah, la diva mata Puta madre Atención, vuestros refuerzos escasean Chavales vidas, eh Madre de Dios, chavales Bueno, alexis Joder, chaval Tuvido alexis 6 y alexis, tío El enemigo se queda sin refuerzos Va, chavales, estoy dentro Estoy dentro, venga, 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 venga Qué buena, chaval Joder Joder Yo voy a defender, tío, al balcón ese Acordaros con los coches, tío Que se os tiran granadas reviendo, eh Enemigo, ataca alfa Están tomando B Ah, chavales, en vez Joder, me matan por detrás, tío Ah, tío, ahí está perdido, o así perdido Vale, me mata, tío, qué putada Sí, no se pongáis tanto con los misiles Por detrás, tío, no me lo cuero ¿Eh? ¿Angelito? Boa No, pues con entre en los cuatro, buah, me va a dur... Ah, está de puta madre, o sea, lo más fácil atacar que defender, tío Yo irá Porque antes Angelito y yo, ah, lo tomamos Y nada, chaval Último objetivo, asegurarlo Muerto el de arriba Ah, sube otro, sube otro Joder, qué incómodo estoy Chaval, no sé ni cómo ponerme Joder, a la izquierda está el de antes, chavales Me voy a poner franco Y a ver si dejo los puedo matar, tío El de arriba ha muerto Hola, tío, es que tiene el puto cuchillo, tío Siete vidas menos, o sea, estamos jodidos Boa 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 Yo no he podido llegar, chavales 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 Vale Joder, en Bella hay dos, tío Voy a ver Yo estoy por fuera, tío Te va uno, Ángel, te va uno, dos, te van dos Mateo uno, te queda otro Vale, tú, en la gasolinera hay uno Buena A ver, la gasolina me ha matado, tío Bueno, digo Venga, ahí lo tenemos Buah La espalda la tengo yo, más o menos cogida Buah Por la espalda, por la espalda Bueno, 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 bueno Qué salvada, chaval Te lo has encontrado, eh Cambio de bando Cambio de bando No sé, tío Eso no sé cómo va Pero a veces tienes que atacar Tienes que defender Yo iría a A y tomaría, tío Y la B ya veremos, tío Por su respawn Otro, 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 otro Os cubro desde fuera No hay nadie Queda un objetivo Oh, no, déjado No hay nadie Oh, no me lo creo, tío. Me deberíamos de entrar. Como casi me matas, eh, digo. Por detrás, por detrás, digo. Bueno, me ha dado asistencia. Una baja más si tienes... El ataque. Imposible, abajo tiene dos, abajo tiene dos. Sí, sí, a todos. Me han matado, tío. Pero bueno, está de puta madre, está de puta madre. Yo iba detrás de él para matarlo. Muerto ese, digo. Estoy. En 30 segundos, sí, tenemos que entrar, chavales. Estoy yo tomando. No podía, tío. No podía hacer... Se lo hace el compañero. Tenemos que entrar que... ¡Pah! ¡Vamos! Partido, chavales. Y... Sí. ¡Vamos!